Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos buenas noticias para los amigos automovilistas y es que el Ministerio de Economía informa de una disminución significativa en los precios de referencia del combustible, lo que representará un ahorro para la ciudadanía. La gasolina especial disminuirá 22 centavos en la zona central y 21 centavos en el occidente y el oriente, mientras que la gasolina regular presentará una reducción de 21 centavos a nivel nacional. El diésel costará 11 centavos menos en la zona central y en el occidente y el oriente disminuirá 10 centavos, mientras que el diésel bajo en azufre reducirá 11 centavos en todo el territorio. Estos precios estarán vigentes desde el 20 de noviembre hasta el 3 de diciembre.